¡Hola, hola, amores! ¡Hola, amores! ¡Hola, amores, hola! Luciana Hola, hola, mis amores siempre bien, bienvenidos una vez más al canal por acá a peinar a Luciana que quiero hacerle un peinadito ahí que estuve viendo ahora les voy a mostrar este dice que el peinado de unicornio se llama empezar desde abajo o sea, la mitad de la raya, no bien picada sino al revés y se lo voy a estar haciendo ahora a ver si se deja hacer o sea, si se deja hacer el peinado siéntate aquí, dale mira Masha y los niños vamos spray para el pelo y ahora el proceso se los pondré en cámara rápida ¡Gracias! 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 listo, para la niña huevito también ya se lo está comiendo, pero como a ella no le gusta que se lo una, le voy a estar llevando ahora el pepino a ver como va esa comedera de huevos, hay que comerse lo que queda para la fruta y un pedacito de ensalada para el desayuno gracias, pero mami el huevito primero a ver ahora le traigo el agua, no lo escupa mami ay que rico agüita, juguito de banana toma agüita y te comes el huevito mami, ok si no quieres la yemita, cómete lo blanquito ya no quieres huevito huevo no quieres, hueve cómete lo blanquito no bueno, si no quieres no te lo comas, pero mira tienes la frutita y tienes la ensaladita buen provecho no te lo comas, no te lo comas amores quiero darle a Luciana un día hoy diferente voy a buscar cargador para cargar la batería y en esta parte donde está el asfalto voy a llevarle los juguetes de cocina la casita bueno, la casita no se la voy a llevar pero voy a llevar las demás cosas para que tenga una tarde o un rato diferente aunque se canse ya después los recojo y entonces nada, voy a dejar la batería cargando ya que después ya que después puedo utilizarla por acá no se falta nada recoger y bueno entonces voy no se si coger la alfombra que ustedes creen yo creo que la voy a coger para que ella se pueda sentar y ya después yo la lavo no me importa no me importa no me importa voy a cogerle la alfombra y esta alfombra fue de parte de mi amiga ya es de mi amiga ya es live ya es blogs de Estados Unidos y se la mando alusión entonces la voy a estar utilizando ya después se la lavo pero quiero que tenga una tarde diferente eh que más le voy a llevar esto también le voy a llevar esto y le voy a llevar todo esto y me voy a sentar con ella allá abajo un buen rato le voy a llevar el coche voy a llevar todas esas cosas así que nos vemos allá abajo chao miren por acá lo que le estoy informando a Lucianita por allá está con mis suegras recogiendo malinas le voy a poner por acá a sus muñecos favoritos por acá a su bebé uy a su bebé al que le hizo Miriam y por acá le voy a estar sacando eh también su carterita y le voy a estar armando la cocina le voy a estar armando la cocina ahora por acá quedó más o menos como los bebés más jugueticos para limpiar el suelo el área ahí con su camarita que tiene una camarita por acá Luciana si funciona pero bueno es una camarita vieja y bueno por acá los bebés ahora la voy a ir a buscar para darle la sorpresa vamos a buscarla y que me le pongan la hamaca del lado allá miren por acá tiene también esto que es para limpiar lo que viene siendo la hierba que es de bebé ahora vamos a ver dónde está ella Luciana Luciana ah no mira Luciana dónde está Luciana ven acá ven 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 que te tengo una sorpresa ven miren por acá las rosas qué lindas ven Kuki bueno bueno ahora cuando suba le muestro su como le dejé la casita ahora le voy a poner la hamaca voy a buscarle la hamaca que a ella le gusta miren la bicicleta déjenme ponerle la hamaca la blanca que es la que más le gusta y mi suero por acá no sé ni qué es esto que están haciendo si es vienica no sé ni qué cosa es creo que es vienica le voy a poner la hamaca para que duermo hasta aquí si quiere mi suero está quemando cosas por allá abajo está en toda la casita nada le voy a poner la hamaca por acá también ahora así que 3, 2, 1 por acá se asoció un poco la la hamaca en el día de ayer porque vino el vecino con su papá y bueno se subió con los zapatos sucios porque él es más grande lo sabe obviamente que no no da miren como está por ahí como cuando uno le da los pies solo entonces se la puse alta para eso mismo nada voy a esperar a que ella suba voy a bajar a buscar a la niña y entonces dice mi suero era Julia me dijo mamá mira que la niña encontró o sea para que Luciano entendiera que era yo entonces dice que Luciano encontró el oso el oso grande y yo le dije el oso no ahí hay unas habas que tiene un paquete grande que tiene muñeco a ver si ahora los recojo se los voy a traer miren como la tienen metida dentro de mi suero quemando la soja para quien no sepa aquí es el terreno para quien no sepa disculpen este es el terreno de nosotros donde vamos a estar construyendo y aquí están en la casita miren el oso ahí miren hello Luciana Luciana mami ¡Mami, hola! Mira, mira aquí que hay una flor Mira, venga, te voy a buscar juguetes ¿Cómo está esto? ¿Dónde está mi lámpara de grabar? Porque me dijeron que estaba por acá ¡Mami, te muestra Mishu! Sí, ya lo he visto ¿Viste Mishu? Aquí está, está por acá Yo solo veo dónde está mi lámpara ¡Mami! ¡Mami! ¡Mini! ¡Misca! Ahora voy a buscar otra cosa A ver, dame entrar Dame un momento, dame, para buscar otra cosa que hay ahí ¡Ay Dios mío! Mira mis amores Esto está lleno de muñecos de Luciana Y esto quedó para el segundo Esta es la mesita mía de comer Todo esto es de nosotros, mis amores Todo este cuarto está lleno de cosas Como una casita de... Hola, Yulia, ¿dónde estás aquí? ¡Ah, no! Este micrófono Eso es el micrófono de Ale Todas estas cajas son de nosotros Todo, todo Miren eso, las cosas de la cocina Pasuda Todo esto son... esto es... No sé ni qué cosas Ya no sé ni qué cosas Miren por acá Ahí está el tigre Mami, yo te voy a dar estas cosas, esto Lo demás no Esto Luciana y te enseñan al gorila Que papi le regaló a mamá Se llama Alejandro Miren esto Vamos, que mami te tiene una sorpresa de arriba Vamos Que no tengo mano para más muñecos Arriba, nos fuimos Dale Kuki, rápido, rápido Y yo y los muñecos de Luciana No me dejaron una malina aquí viva Arrasaron A veces ahorita voy a buscar malina Miren, mis amores Ay, chupurrachos El tigre El elefante Ay, cuántos muñequitos Que estaban allá abajo todavía Este también, eso creo que se lo realé cuando tenía los 3 meses Algo de eso Cuántos muñequitos Los que están arriba Dale mami, mira la sorpresa que mami te hizo Kuki Mira Curre Curre Kuki, ven Ya estoy toda atopida Ven, corre Ven Rápido Rápido, rápido Corre Mira Mira mami Ven Mira Mira, el hipopótamo no tenía ni... Luciana estaba en la barriga todavía Guau Y este le estaba yo diciendo a mi sobra y a Luciana, obviamente, pero ya lo entiendes Que este se lo compramos en 100 rubros, lo estaban vendiendo en 50 creo O en 100, no me acuerdo, ahí está el video por ahí Que una niñita los hacía con su mamá O sea, su mamá se los hacía y ella los vendía Y le hicimos... Ese es el gorila de papi que le regaló mamá Vamos a jugar tú y yo junticas aquí Y mira, te voy a enseñar más estos libritos Cuando tú estabas muy chiquitita yo también te los enseñaba Para que tú supieras qué cosa eres vivir Los carritos ¿Sí? Te voy a enseñar Sí Y vamos a jugar Mira, rachona Mira, y mira tu cámara Dale, sin más de pausca Tírale una foto abuela, dale Para que tú te quedas Y ya te loces Todas las cosas No te lo desplazas No te lo desplazamos No te lo desplazas Quasas cosas No, no te lo desplazas Solo te lo desplazas Y ya te lo desplazas No te lo desplazas No te lo desplazas y aquí tengo un tipo un tripo de este en la cama el coche de luciana para poderles grabar un poquitito ustedes mira mami después tenemos que lavar la alfombra esto cuando mamá te los enseñaba cuando estaba chiquitica estos libros son de la bañadera mis amores mira vamos a cocinar vamos a cocinar el fogón el fogón vamos a hacer vamos a decir que una sopa de vegetales donde está el fogón mire el fogón tomate y ají y después los revolvemos vamos a probar vamos a echarlo en el plato a mí me encanta jugar con luciano mi samuel me encanta y el caldito y a mamá dale comida a mamá eso no es algo que dale coge dale comidita a mami dame y dónde está el huevo dónde está el huevo caballero no encuentro el huevo oye dónde está el huevo 거기 donde está el huevito el huevito dónde está el huevi donde está el huevo dónde está cuál de estos dos es huevo donde está el huevo Dame el huevo Este es el huevo Y el tomate ¿Dónde está el tomate? El tomate Mira el tomate ¿Cómo es ese? ¿Cómo es? I like it ¿Cómo es? I like it ¿Y el pescado? Pescado, riva Que rico Y después ¿Dónde está el postre? ¿Dónde está la cuchara? ¿Dónde está la cuchara, mami? ¿Dónde está la cuchara? ¿Cuál de estas es la cuchara? ¿Boteta? Dame la cuchara Una cucharita Dame la cuchara La cuchara Es una fumadera Gracias ¿Sí? Dame cinco Dale cinco, mami Dame un cinco, dale Ven, choca Entra aquí, ven Choca Vamos a darle la papa Mira A Alex Dale papa a Alex Coge la cuchara Ahora miren como la coge De lo mejor Dale, dale el gustito a Alex Dale Correcto, mami Que rico La mamá dale un pedacito Que rico Te voy a estar haciendo un huevito para Alex ¿Ok? Ok Te voy a estar haciendo un huevito para Alex ¿Qué es lo que nos está haciendo? Vamos a darle un huevito para Alex Que rico Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Dale, cómete la papa. Aprovecho. Y por acá, por acá está mi almuerzo también ya. Voy a estar poniendo ahora unos frijoles. Por acá ven esto porque mi suera lo está guardando y se lo está poniendo a la malina para que no le dé plaga. O sea, para que no coja plaga. Le voy a estar haciendo a Luciana unos frijolitos. Voy a poner potaje. Y voy a poner después también un poquito de arroz. Pero bueno, por ahora voy a poner los frijoles. Voy a estar cogiendo un vasito de frijol para hacerle a ella... Porque tengo un posuelo con dos vasos de este mismo, dos vasos y medio de agua. O sea, de caldo de frijol, pero no tiene grano. Es para hacer con gris. Pero esto lo quiero para potaje. Potaje significa, o sea, frijol como caldo normal. Y por acá tengo unas lentejitas. Pero no, no voy a poner lentejas ni nada de eso. Voy a ponerle frijoles. Me han dado a comprarle un pedazo de calabaza. Porque ella no... Como que no le hace mucho caso a este tipo de salsas así. Entonces ella es muy a lo cubano. Voy a ponerle frijolito. Para el que no sepa, yo utilizo este caldero. Le pongo una taza de frijoles. Lo enjuago muy bien y después lo lleno más o menos por acá. Déjame ver más o menos para decirle. Dos litros y medio de agua. Así se va ablandando. Le pongo dos horas para que quede bien desbaratadito. O sea, como no me apuro ahora. Eso es para la cena, para darle frijolito a la niña. Lo lago muy bien. Le echo dos litros y medio de agua. Y un poquito de aceite y una vasita de laurel. Y nada, le doy hasta dos horas. Miren, por acá les puse a los minutos. Ya lleva dos minutos cocinándose. Le eché el aceite. Le eché dos litros y medio de agua. Y bueno, lo cierro. Listo. Ahora eso después se quedan blanditos. Los escachos. Le echo si me traen la calabaza. Le echo la calabaza. Y quedan súper ricos. Por acá estuve pasando la tostadora. Porque me molestaba en esta esquina. Ahora hay que botar el pomo de aceite. Y nada, la niña está por acá. Comiéndose unos psicóticos de fruta. ¿Ya te los comiste? ¿Te queda uno? Le di como cuatro. Agüita. ¿Más? Cómete eso. Ahora mis amores, para no perder tiempo voy a ponerme a lavar el coche de la niña. Porque ahora hay sol. Y entonces decimos que lo vamos a lavar. Lo vamos a lavar y nunca lo lavamos. Entonces hay que lavarlo ahora. Lo voy a meter en el baño y lo voy a lavar. Lo mismo que hice con la silla de ilusión. La metí completa. Le quité todos los tarecos que tenía. Toda la pila de correitas esas. Y ahora voy a lavar el coche del otro. Porque este está limpio. Así que lo que voy a hacer es eso. Ponerle el coche ahí. Adentro de esta parte de aquí donde uno se baña. Y ahí mismo lo lavo. Después lo oscurre y lo saco para afuera que hay sol. Miren el coche por acá. Lo traje para lavarlo ahí. Miren que ya abrí la ducha. O sea, la abrí pero ya la cerré de nuevo. Voy a entrar en la piscinita Luciana. Para meterle en la piscinita. Así me da tiempo de lavar el coche. Quiero lavarle estas sandalias. Y estos tenis que ya no se los va a poner más. Y ya más tarde voy a empezar a lavar. Que ya mi sobra tiene lo de ella todo, todo limpiecito. Y eso le está secando lo que le falta. Y yo voy a empezar a lavar también. Así que le voy a poner la piscina Luciana. Y le voy a poner el huequito que Miriam, que yo le mando a hacer a Miriam para la niña. Ya limpré la piscinita. Ahora la pongo aquí. Le estoy llenando por acá la palangana para lavar el coche. Lo voy a poner por acá en el trípode de la cámara. Para que puedan ver todo el proceso. Por acá le eché el agua a la piscina. Voy a echar un poquito más de agua fría. Que está muy caliente. Voy a ponerle muñequitos así, o sea, juguetitos así que sean pequeños. Que sean pequeños. Para que pueda jugar. Ya voy, mami. Ya te voy a recoger. Dime, mami. Ya te voy a traer, espérate. Déjame la buscarte el piscina. Miren la belleza. Muy litigas, criculas. Miren la belleza de Luciana. Hey, ya le hice una fotito ya. Ahora me voy a poner mientras tanto a lavar el coche. Así que los dejo en cámara rápida. Miren la felicidad de Luciana. Ahora sí. La dejo ahí que ella se goce. Y los pongo a ustedes por acá. Para cámara rápida. La dejo ahí que ella se goce. La dejo ahí que ella se goce. Bueno, mis amores. Nos llegó visita. Así que tengo que recoger todo esto. Y terminar de lavar el coche. O sea, el coche ella como tú lo puse en la calle. Pero me falta en la otra parte de arriba. Así que nada. Por acá dejo el... Esto. Espérate, espérate un momento. Que esto está lleno de agua. Y entonces ahora voy a ponerme a recoger el baño de este rápido. Espérate mami. Que llegó el hijo del amigo de mi suegra. De... De... Que es de... O sea, de que papá vive en rastó. Pero él vive en otro lado. No sé si en el cubo, en dónde. Pero vive en otro lado. En otro lado. Así que nada. Voy a recoger el baño. No sé si en el cubo. Fíjense si hay tanta agua en el piso. Que hasta esto aquí se me llenó. Ay, teléfono no. ¡Teléfono no! Ay, Dios mío. Se me llenó todo de agua. Y este se llenó también. Esto se bota por acá. ¿Qué es? Por la taza. Dios mío. Porque hay espuma y todo en el piso. Así que hay que ponerlo ahora de nuevo. Déjame ver si los puedo... Puedo virar un poquitico para que me vean a mí. Y nada. Seguir recogiendo el agua. Se puede ver chiquito esta parte. Porque ya estaba terminando. Ya es cuando llegó un muchacho, mis amores. No. Pero... Ay... Miento, como está lleno de agua, ¿qué? Tengo que... Yo quería ya lavar la última parte del coche. Quería bajarla dentro de... Gracias por ver chau, ya lavar. ¡Gracias por ver chau, ya lavar! Bueno, mis amores. Por acá estuve poniendo una lavadora. Porque mi suena me dijo que ella tenía todo casi seco. Voy a lavarle a Luciana a mano este vestidito. Como tiene tejido. Y le voy a lavar el... ¿Ves? La trucita. Entonces toda esta ropa la lavo después cuando termine esta. Obviamente porque es ropa que no debe de ir aquí. Y otra cosa que quiero hacer. Que no lo he hecho tampoco. Y necesito hacerlo, pero ya. En cuestión de ya. A lo menos ya. Eso significa rápido. Esto que lo tengo tirado aquí hace rato. Que son las cositas de la niña. A ver. Esto lo puedo tirar para calmar. Pero todo lo demás tengo que lavarlo a mano. Entonces le voy a estar echando el producto. Que es de... Para la ropa blanca. Lo voy a estar echando para que se ponga blanco. ¿Qué es eso? Tomate, cómetelo, cómetelo. Mucho más. Ya Luciana está ready. Para dormir. Y entonces por acá. Voy a poner esto con agua calientica. Mami. Dime mami. Para que se lave súper bien. Y voy a la moche. O le echo jabón blanco. Jabón de lavar también. Y voy a lavarle los zapatos a la niña. Y esto también. Zapatos ya para guardar. O sea que... Que ya no me hacen falta para nada. Eso es lo que voy a estar haciendo por acá ahora. De todo un poco. Miren. Producto para lavado blanco. Jabón. Todo eso se ha hecho. Y después. Porque las tiras están... No están negras. Pero no están limpias. Entonces estas tiras ya las quiero guardar. Porque estas son las de... Las de la silla de comer de Luciana. Ahora como la bañadera ya está limpia. Lo pongo ahí adentro. Entonces ella no tiene alcance de cogerlo. Como es jabón y todas esas cosas. Mi suegro compró un melón. Mis amores no se sabían nada. Déjenme ponerle la cara. No se sabían nada de la visita. Fue inesperada. Porque hoy venían una gente. Pero vienen otra cosa. Buscaron así y eso que... Que les vamos a dar. Te digo vamos porque son las sillas de la casa. Me quemé. Entonces no sabía más nada de la visita de un muchacho. Y bueno. Pero nada. Lo recibimos con las perrasos abiertos. Así que Gustavo. ¡Prieto! Ahora voy a grabarle los zapatos de esa Luciana. Que ya no les sirve. Y buscar otro tipo de zapatos más adelante. Como tenis y eso. Sandalias ya no... No le voy a estar... Comprando... No sé si muchas o no sé si ninguna. Porque como ya viene el invierno. Tengo que buscarle zapatos que sean cerrados. Miren. Ya aquí está preparado todo el macumbe este. Deja eso mami que se está lavando la ropa. Para que se me ponga clarito. Y por la noche... Le doy chaca chaca como decimos en Cuba. Por acá voy a estar lavando... Esto. Las sandalitas aparte. Lo voy a estar lavando con jabón. Para que queden blanquitas. Limpiecitas. Que es en la parte esta de andar y eso. En la parte esta de uno camino. Para que queden bien blanquitas. Igual que con los tenis. Para que se me sequen bien. Aprovechando que hay sol en el día de hoy. Ahora el muchacho como digo. Está almorzando. Y... Tengo que escribirle a Alejandro para que se vea. Para que se vea. Y bueno. Nos vemos en un ratito. Para después dormir a Luciana. Para dormirla ahora. Nomás que termine de la pared. Aprovechar el sol. Vieron lo que les digo. Yo prefiero tener mil cosas que hacer en la casa. Y no estar tirada arriba de una cama. Porque si no... Ni mañana me pongo a hacer las cosas. Siempre yo trato de buscar tiempo. Y cosas que hacer. Porque al final con un bebé. Mis amores. No me puedo estar sentando. Ni acostando. No hay tiempo para eso. Porque hay mil cosas que hacer. Nada. Vieron. Ya las chancreticas Luciana. Las tiene un poquito. Las peló obviamente un poquitico adelante. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tú volviste a escapar a eso Luciana? Ya quedaron limpias ya. Quedarlos bien por dentro así sequecitas. Vieron que las chancretas. Esto le da una pinturita ahí. De zapatos obviamente. Y los zapatos están nuevos. Estos son zapatos a pertopédicos. Ahora voy a lavar los sobres. Estuve durmiendo. Luciana estuvo como dos horas durmiendo. Por acá estuve sacando la primera tanda de ropa. Mi suena máscara que me la acomodó más o menos. Y ahora yo estuve corriendo un poco la ropa. Para tener espacio para la ropa blanca. Miren. Por ahí se está lavando. Le quedan como 48 minutos ya. Alejandro está a llegar. El coche ya lo recogí. Lo armé. Y quedó súper limpiecito. Quedó súper limpiecito. Porque de verdad que estaba. Mañana se hace sol. Por eso no lo recogí. O sea no lo puse chiquitico. Para nada más que mañana salta el sol. Ponerlo afuera. Le voy a estar dando yogur ahora a Luciana. Tengo la mesa acá. Porque todavía están hablando por ahí. Y estoy esperando a Alejandro. Que me dijo que estaba a llegar. Ahora sí que les mando un beso bien grande. Lo que vaya a estar haciendo. Se lo estaré poniendo a continuación. Los quiero mucho. Hasta mañana. Chao, chao. Por acá me preparé un cafecito. Y Luciana yogur. De fresa. Canta. Oye, el muñeco no tiene hambre. Cómetelo tú. No, cómetelo tú. Dame acá entonces si no quieres. El muñeco no come. Dame. La he tenido que cambiar mil veces de ropa hoy. Luciana. Luciana. Eso no se hace. ¿Por qué te lo hiciste a esas gorilas? Los muñecos no comen. Ellos comen de mentirita. ¿Oíste? Cómetelo tú. Miren mis amores. Por acá terminé el frijol. Yo lo voy a apagar ya. Porque estáis viendo. Porque lo hice un poquito muy clarito. Pero bueno, igual. Ya terminé ya con esto. Y voy a estar ahora poniendo una carnita. Así. Una pechuga de pollo. Con unas papas. Y zanahoria rallada. Cebolla. Orégano. Y comino. Y especia para pollo. Y especia francesa. Así que voy a hacer estos rápidos. Y 카� obvious. Y così. Yació. Y Y Pensaba que les iba a dejar el video hasta donde les dije Pero no, mis amores, quería compartirlo a ustedes Porque saben que tenemos una amistad Aquí en la casa que llegó de imprevisto Pero este tipo de amistades Están, como se dice, autorizados A llegar Sin decir, o sea, como que Hay amistades que siempre avisan Y hay otras amistades como que Alteridad, que son hermanos, algo así Y no importa Entonces nada, por acá hice el frijol Arroz no hice porque lo hice tipo sopa Ensalada Miren todo en un momentico lo que preparé Ensalada, por acá fruta Piqué una sola banana, es como para que haya de todo en la mesa Y al banano No lo abrí, o sea, no le quité toda la piel Ustedes saben que, toda la cáscara Porque ustedes saben que se pone negro al momento Por acá tenemos un melón ya limpio Y ahora voy a fregar todo esto rápido Por acá unos pedacitos de queso Que lo quiero poner por acá para que no se me derrita Queso suizo Y un pedacito de De bacon Por acá ensalada de col a lo cubano Con vinagre, sal y aceite Y la demás no tiene nada Este es el caldo de Luciano El frijol Y por acá está haciéndose la carne Ahora le faltan 5 minutos Pero le voy a dar unos 20 más Y ya después ir a comer Por acá voy a estar recogiendo esto Que esto es lo dulce Que es lo que va con el té Que son los pancakes Ahora voy a estar haciendo la mesa Pero voy a frear primero Voy a recoger todo esto Porque Alejandro estaba comiendo Y una ensalada Que Alejandro hizo ayer Que quedó Y entonces Voy a estar preparando la mesa Todo muy bien Así que Disculpen Miren por acá Vieron Esta ensalada quedó Riquísima Entonces también le agrego por acá El buffet Y voy a frear esto ahora En 3, 2, 1 Y por acá tenemos los 3 tazones Porque mi suero no toma frijol Ahí voy a poner la carne Ahora voy a preguntar Si ya van a comer Por acá el frijol de Luciano Y ya pagué la carne Así que nada Todos ready, ready Y por acá Voy a estar poniendo el frijol Para 3 personas O sea unos cuantos cucharones Aquí va divino Así que nada Provechito Y ahora Después de la cena Vamos a estar tomando el té Mi suegro Alejandro Quieren Melón O melón de Melón de agua O sandía Como le decimos Té Chocolates 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 suizos Por acá chocolate Este con maní Y con almendra Creo Y por acá La frutica El té Y ahora voy a poner Preguntarle a los muchachos Si quiere Té Para poner las tacitas Acá en la mesa Así que Provechito Provechito Ya todo lo demás Está fregado También Esto es para hacer Una sopa Para mañana Él sigue el camino Mañana Porque va para La casa De su papá Entonces nada Por acá todo fregado Así que nada Yulanda Productiva En el día de hoy Provecho El vasito De Luciana Escucha Luciana ¿Tú vas a tomar té? ¿Sí? ¿Sí? En español Si no No te doy ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Ah? ¿Tú quieres té? ¿Sí? ¿Ya? Sí No, pero en español ¿Sí? ¿Sí o no? Sí 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 Chache Te caes ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Te vas a caer